Estamos hablando del gremio Ampros porque el plenario de delegados votó por unanimidad a favor de la propuesta salarial y laboral. Claudio Turbe, secretaria general de los profesionales, aseguró que la propuesta fue bajada a las bases y votada en cada uno de los efectores sanitarios y esto contaba. Se votó por unanimidad la aceptación de la propuesta salarial que la llevaremos mañana a las 16 horas a la paritaria que tenemos. La propuesta es una propuesta integral que tiene un aumento al básico del 9% para diciembre para completar la inflación anual y después propone ya un adelanto para la paritaria del año que viene del 5% en enero, el 5% en febrero y el 5% en marzo. Además agrega un 5% más a la responsabilidad profesional y tiene algunos agregados muy importantes para nosotros porque hacen a la salud pública ya que hay una crisis muy importante en algunos servicios, fundamentalmente los servicios pediátricos más críticos, como son las terapias intensivas infantiles, la neonatología, las guardias, las guardias de fin de semana y los departamentos que están quedándose sin salud, sin profesionales de la salud. Así que bueno, está contemplada la guardia, un aumento del 100% en la guardia del fin de semana, más la zona de promociones para los distintos departamentos, que van desde el 50 hasta el 110%. Esto con la idea de establecer profesionales en esos lugares y beneficiar justamente los hospitales más grandes que no tienen posibilidad de conseguir profesionales para la guardia de los fines de semana.